Pollo, este perro, era mi perro que murió en el Cementerio de Animales que tiene ahora TVA en Villate, en 1800. Las vías están en tercer riel, sin la protección de madera y tampoco hay señalización. Tanto en Villate, en 1800, como en el corte de Centránculo, como en el corte de la Estación Florida, están todos en la misma situación. TVA se hizo las denuncias en la central, por vía mail, en forma telefónica, escrita en la Defensoría de Vicente López. Hoy es 12, el día 7 murió a las 8 y media de la mañana, perdón, el día 18, y no hicieron nada. Está en tercer riel sin protección en los tres cortes y sin señalización alguna. Yo me aprecié apagar la señalización y me dijeron que el cartel me lo iban a sacar. Por favor a todos, mandar notas a TVA para que, no tan solo por los animales, sino por la gente que también puede pasar, con chicos que pueden pasar en bicicleta y se pueden caer. Y bueno, van a morir el electrocutado con los 30 pico de Bolivia que se dice. Hoy yo tengo oportunidad y los animales en la calle, que tampoco tienen derecho a morir así.